Un joven fue brutalmente golpeado por varios sujetos en la colonia División del Norte de Torreón. Fue aproximadamente a la una de la madrugada del sábado que arribó en un vehículo particular a Cruz Roja Mexicana, Yair Jared Alvarado, de 20 años de edad. Según relataron sus familiares, él regresaba de trabajar cuando caminaba por las calles Francisco I. Madero y Sor Juana Inés de la Cruz. En ese momento, fue abordado por varias personas a bordo de un vehículo, quien sin mediar palabra lo golpearon hasta dejarlo tirado en el suelo. Un conocido de Yair, al ver lo sucedido, le avisó a su madre y posteriormente les prestó el auxilio y los llevó en un vehículo particular al nosocomio de la Benemérita Institución. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila tomaron conocimiento de los hechos. Dos percances de motocicletas dejaron personas lesionadas de gravedad durante la noche del sábado. El primero sucedió a las 11 horas en el ejido Flor de Jimulco. Ahí se reportó al sistema de emergencia que una motocicleta había caído a un barranco y el chofer se encontraba inconsciente. Una ambulancia de Cruz Roja Mexicana acudió al auxilio y fue interceptada por un vehículo particular donde llevaban al lesionado a la altura del ejido La Ventana. Desafortunadamente, Oscar Palacios Vega, de 24 años de edad, presentaba traumatismo cranoencefálico severo y fue llevado de urgencia al hospital número 16 del IMSS, donde su estado de salud se reporta como grave. Posteriormente, a las 11 y media de la noche, en la colonia rinconada de la Unión de Torreón, se informó que dos motocicletas habían colisionado en la calle Octava. Técnicos de urgencias médicas trasladaron rápidamente a Oscar Askin, de 55 años de edad, al hospital número 16 del IMSS, pues su estado era grave al tener traumatismo cranoencefálico severo y su condición se reporta de pronóstico reservado. Los accidentes protagonizados por motocicletas siguen ocurriendo con frecuencia en la ciudad de Torreón. Un percance sucedió a las 11 horas con 40 minutos de la noche del sábado en el boulevard diagonal Las Fuentes, casi llegando a la altura de la calzada Saltillo 400 en la colonia Las Fuentes. Ahí un motociclista en presunto estado inconveniente iba en dirección al poniente de Rapó y perdió el control para caer al suelo. Para médicos de Cruz Verde, llevaron al afectado a un nosocomio en Gómez Palacio para su atención y valoración médica. Otro accidente tuvo lugar a las 0 horas con 20 minutos de la madrugada del domingo, cuando una motocicleta conducida por Miguel Ángel Cordero, de 18 años de edad, iba en dirección al poniente por el boulevard Revolución, saliendo del paso a desnivel del sector Alianza. El joven declaró a las autoridades que un vehículo se le atravesó al paso y se produjo una colisión. Luego del choque, el otro automóvil escapó con rumbo desconocido. Una ambulancia de Cruz Roja Mexicana llegó para auxiliar a una jovencita de nombre Elizabeth, de 16 años de edad, que iba de pasajera y fue llevada a un hospital. Un fuerte incendio presuntamente provocado consumió en su totalidad un departamento de los condominios conocidos como Manhattan, en la colonia Rincón La Merced de Torreón.